Las infecciones en los riñones en términos médicos se llaman pielonefritis y normalmente con un tratamiento antibiótico rápido se suelen resolver sin problemas, pero en ocasiones esto se puede complicar. Por eso en este vídeo voy a hablar sobre el tema de las infecciones renales o pielonefritis y responderé a las causas, a los síntomas más frecuentes, a cuáles son los tratamientos, a las posibles complicaciones y a las preguntas más frecuentes en general. ¿Y qué es una pielonefritis? Pues es una infección de las vías urinarias que afecta a uno o a los dos riñones, es decir, es una infección renal y el origen suele estar en la uretra, es decir, en la parte final de las vías urinarias por donde sale la orina, pues este conducto se puede infectar, esto sería una uretritis y a partir de aquí puede subir hasta el riñón. En otras ocasiones puede ser por una infección de la vejiga urinaria, que es la estructura o la cavidad que está previamente y esta se puede infectar, es una cistitis y a partir de ahí puede subir al riñón. En ocasiones también podría ser que en hombres fuera por una prostatitis, es decir, una infección de la próstata, que es la glándula que está por debajo de la vejiga y a partir de aquí la infección podría propagarse también hacia el riñón. ¿Cuáles son los síntomas de infección en el riñón o pielonefritis? Lo típico suele ser la fiebre con escalofríos que se suele acompañar de un dolor o un escozor al orinar con una necesidad de orinar con mucha frecuencia, necesidad urgente de orinar. Pero hay que ir con cuidado, sobre todo en personas mayores, porque a veces solo va con fiebre y escalofríos y no te hablan de síntomas orinarios. La orina también puede estar turbia, con un mal olor e incluso puede tener una orina con sangre o con pus. Además, puede presentar la persona náuseas, vómitos, con dolor abdominal. A veces es un dolor en la zona baja del abdomen y también puede presentar dolor de espalda en un costado o en el otro, según el riñón que esté afecto. A veces este dolor se puede ir hacia la ingle. ¿Qué tipos de pielonefritis hay? Normalmente estas infecciones renales se clasifican en dos tipos, pielonefritis agudas o pielonefritis crónicas. Las pielonefritis agudas son infecciones renales súbitas, repentinas, en el que el paciente empieza a tener fiebres, escalofríos, molestias al orinar, una serie de síntomas y que con tratamiento antibiótico suele resolverse sin problemas, no suele haber complicaciones. Y después tenemos la pielonefritis crónica, que estos son infecciones que son más lentas, que a veces son infecciones de repetición, es que se infecta la orina y el riñón una y otra vez, se cura y vuelve, o a veces son infecciones que se prolongan en el tiempo. Esto puede ser porque no se hace el tratamiento antibiótico o puede ser por defectos en las estructuras de las vías urinarias, porque hay obstrucciones o porque hay piedras o porque hay cualquier tipo de problema que haga difícil que pase la orina y esto hace que se vaya complicando y persista la infección. Esto da síntomas que son más leves, más suaves, que podrían pasar más desapercibidos, pero el problema es que dañan el riñón poco a poco y al final pueden dar complicaciones que luego voy a comentar. Aquí lo que habrá que hacer es determinar cuál es la causa, aparte de poner el tratamiento antibiótico para tratar esta causa que está allí haciendo este daño y que está prolongando esta infección en el tiempo. Después también se hacen clasificaciones dependiendo si la infección es bacteriana o no bacteriana, lo más frecuente que sea por bacterias, que la más frecuente es una que se llama Escherichia coli, pero también podría ser mucho menos frecuente por virus o por hongos. Y después también, aparte, está la pielonefritis del embarazo, que sería un caso concreto. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres tener una infección renal? Se da en ambos, pero es más frecuente en mujeres en edad media por tres motivos. En primer lugar, porque la uretra es más corta, es decir, la parte final de las vías urinarias por donde sale la orina es de menor longitud y esto hace que sea más fácil que entren bacterias hacia la vejiga y puedan subir hasta el riñón. También esto hace que, en segundo lugar, la distancia que hay entre la zona anal y donde está el inicio de la uretra sea una distancia más corta y esto hace que se pueda contaminar con mayor facilidad. Y en tercer lugar, si tienen relaciones, también esto facilita la entrada de gérmenes. Después, un caso aparte, serían las embarazadas, porque estas mujeres embarazadas pueden tener con más frecuencia infecciones urinarias y esto puede dar lugar a complicaciones importantes, por eso se tienen que hacer controles. ¿A qué edad se da con más frecuencia la infección renal, la pironefritis? Se puede dar a cualquier edad, pero es más frecuente conforme avanza la edad. Conforme nos hacemos mayores, tenemos más riesgo. En este caso, también hay más riesgo en mujeres porque tienen la uretra más corta y esto hace que aumente el riesgo, pero también con la edad hay cambios hormonales posmenopáusicos que hacen que haya menores defensas naturales y predispongan a que pueda haber un mayor riesgo de infección. También el prolapso de los órganos pélvicos, es decir, que a veces se afloja la musculatura y las estructuras que sostienen la vejiga, el recto, la vagina, todas estas estructuras y esto hace que al caer más haya más predisposición a tener infecciones urinarias. Pero hay que ir con cuidado porque en hombres también aumenta el riesgo, sobre todo si se aumenta mucho el tamaño de la próstata, esto puede hacer que haya una mayor obstrucción en las vías urinarias, en la zona en donde está situada la próstata y esto, si hay una infección, puede ir hacia el riñón. O sea, que en este caso también aumenta el riesgo. También en mujeres suelen vivir más años que los hombres como edad media y esto puede influir en que haya una mayor incidencia, o sea, que haya más casos. Después hay que tener también en cuenta el caso de los niños, que es mucho menos frecuente, pero podría ser que haya una piolonefritis debido a que nazca el niño con algún tipo de alteración en las estructuras de las vías urinarias. ¿Cuáles son las causas de infección en el riñón o de piolonefritis? Lo más frecuente es que sea porque una infección en la uretra o en la vejiga, es decir, una uretritis o una cistitis, se complique y las bacterias que hay ahí, que suelen ser Escherichia coli, aunque pueden ser otras bacterias, estas bacterias suban a través del ureter y llegan hasta el riñón y ahí se produzca la complicación. A veces es más raro, pero podría llegar a través de la sangre esta infección. Por ejemplo, que te han hecho una intervención y te han puesto una prótesis de rodilla o han hecho una intervención cardíaca y han puesto una válvula artificial en el corazón y esto se infecta por el motivo que sea al cabo de un tiempo y esta infección puede viajar a través de la sangre y instalarse también en el riñón y dar lugar a una piolonefritis. También podría ser una intervención quirúrgica que se haga directamente en el riñón y que se complique, aunque esto sería más raro. Después hemos dicho que el riesgo era mayor en mujeres, sobre todo en edad fértil, por los motivos que ya había comentado y también en embarazadas concretamente. Después todo lo que sean obstrucciones de las vías urinarias predisponen a que puedas tener con más facilidad una infección en el riñón, como por ejemplo obstrucciones producidas por alteraciones anatómicas en las vías urinarias de forma que estén más estrechadas por el motivo que sea y esto hace que aumente este riesgo. Pero también puede ser porque se obstruya por una piedra un cálculo renal que haya saltado y obstruya en algún nivel y esto predispone también o incluso en hombres con los años, si tiene una próstata muy grande, esto puede obstruir y se puede complicar con una prostatitis, pero a veces también esto puede facilitar que hayan infecciones que suban hasta el riñón. Después puede haber problemas también de reflujo vesicoureteral, es decir, que haya parte de la orina que vuelve desde la vejiga hacia el ureter y esto puede facilitar el que haya infecciones en el riñón, que esto a veces puede ser también por alteraciones anatómicas de nacimiento y esto estaría relacionado en niños con piononefritis que a estas edades tempranas podrían darse, aunque es poco frecuente, pero también en personas mayores. También puede ser por un daño neurológico, un daño nervioso en los nervios que rodean la vejiga o la médula espinal por la parte baja, que dé una disminución de sensibilidad en los nervios que rodean la vejiga, de forma que tú puedas tener una infección de orina, no notes síntomas y esto es más fácil que se complique. Después también puede ser por una disminución o un defecto en el sistema inmunitario defensivo del organismo, que esto se puede ver en diabetes que ya están evolucionadas, que aumentan la predisposición a tener infecciones y también las infecciones renales. Puede ser por alcoholismos crónicos, también por infección por el virus del sida o con tratamientos inmunosupresores que disminuyen el sistema inmunitario, por ejemplo, que son tratamientos que se dan en casos de trasplantes de órganos. Después también puede ser porque te hayan puesto un catéter, es decir, un tubo a nivel de las vías urinarias y esto, si lo llevas durante tiempo, puede predisponer a que haya infecciones y que esta infección llegue al riñón. ¿Qué complicaciones puede tener una pirulonefritis? Una de las complicaciones, ya la hemos comentado, que es que la infección del riñón pase a la sangre, es decir, a la circulación sanguínea general y esto se llama una sepsis y es potencialmente mortal. Es una emergencia médica y hay que tratarla con ingreso hospitalario y antibióticos endomenosos. Después, otra complicación es que haya cicatrices en el riñón y que con el paso del tiempo desarrolle la persona la hipertensión y al final una insuficiencia renal crónica y que podría acabar en diálisis o con trasplante renal. En otras ocasiones puede haber como complicación una insuficiencia renal aguda. Otra complicación menos frecuente es que haya un absceso renal, es decir, una colección de pus, una bolsa que se forme de pus, que en estos casos habrá que hacer una intervención quirúrgica para vaciar este pus, además del tratamiento antibiótico. Otra complicación que ya es más rara serían las embolias sépticas, que es que se forman coágulos que están infectados por la bacteria a nivel del riñón y que puedan desprenderse y viajar hasta otra zona del cuerpo y producir una obstrucción, es decir, una embolia con los síntomas correspondientes según la zona que sea, que puede ser el pulmón o cualquier otra parte del cuerpo. Después, un caso aparte de complicación sería la pielonefritis durante el embarazo, que es más frecuente que haya infecciones de orina en el embarazo por el aumento de volumen y aumento de presión que hay en el abdomen, sobre la vejiga y los uréteres, y esta infección de orina se puede complicar con una pielonefritis aguda y en este caso también podría haber una sepsis, podría haber una afectación renal, podría haber una hipertensión y una serie complicaciones incluso graves durante el embarazo, pero también afectará como es normal al hijo de forma que puede haber un parto prematuro o un niño que nazca con bajo peso, es decir, que por eso se han de hacer los controles correspondientes durante el embarazo para prevenir las infecciones de orina. ¿Cómo sabes si tienes una infección en el riñón, una pielonefritis? Pues el diagnóstico se hace en base a los síntomas, que son la fiebre, escalofríos, molestias al orinar y los demás que hemos comentado, aquí se sospecha y después lo que se hace es pedir una analítica de orina y un cultivo de orina. En la analítica de orina puede haber alteraciones como que haya glóbulos rojos, glóbulos blancos, que haya nitritos, una serie de sustancias que nos indican que puede haber una infección y esto se confirma por el cultivo de orina que nos dará la bacteria que crecerá en este cultivo, que suele ser la asquerica coli y es la causante de la infección. Después también se puede pedir una analítica de sangre dependiendo de las circunstancias y esta analítica sirve para valorar cómo está el riñón y también para valorar si hay signos de inflamación en el organismo. Después ya se pueden pedir más pruebas según las circunstancias que pueden ser ecografías renales, tags, resonancias magnéticas e incluso está la cistoureterografía miccional que consiste en inyectar un contraste, una sustancia que colorea la orina y al hacer radiografías. Cuando la vejiga está llena y cuando estás orinando se puede ver si hay un reflujo vésico ureteral, es decir, que haya orina que pasa de la vejiga a el ureter que no tendría que ser así y esto predispone a infecciones y esto se valora sobre todo en niños pero también en adultos en los que se sospeche que puede pasar esto. Es decir, todo dependerá de las circunstancias, las pruebas que se pida. ¿Cuál es el tratamiento de las infecciones del riñón de la espironifritis? El tratamiento es con antibióticos que te pueden decir que lo tomes durante días, una semana o más, depende de las circunstancias y el tipo de antibiótico muchas veces depende de la zona geográfica y las indicaciones que den los departamentos de microbiología que suele ser la infección por Escherichia coli pero puede ser por otros gérmenes y también depende un poco esto de las diferentes cepas de bacterias o de gérmenes y también de las resistencias antibióticos que pueda haber. El tratamiento es muy importante tomarlo para asegurarse de que se cura la infección. Se espera después al resultado del cultivo para certificar o para asegurarse de que el tratamiento antibiótico ha sido al adecuado contra el germen que realmente tenías y a veces cuando se acaba el tratamiento en algunas ocasiones es posible que repitan el cultivo para ver si realmente se ha curado la infección y no crecen bacterias en este cultivo de orina. Después también durante este tratamiento antibiótico se recomienda estar bien hidratados, es decir, beber agua abundante y también evitar bebidas alcohólicas o el café porque puede ser que no sean positivos para la infección urinaria y puede hacer que sea más difícil el tratamiento tengas peores síntomas. También se puede utilizar el paracetamol para ayudar a calmar los síntomas o la fiebre. El paracetamol en algunos países lo llaman acetaminofén y hay que ir con cuidado con el ibuprofeno, el naproxeno, los antiinflamatorios no estereoideos porque pueden afectar al riñón, sobre todo si tienes una insuficiencia renal o ya tienes afectado el riñón, esto no lo puedes tomar. Después ya si es una situación grave lo que se hace es ingresar al paciente y poner el tratamiento antibiótico por la vena y también una hidratación intravenosa, es decir, poner sueros por la vena para que el paciente se recupere más rápidamente. En la duración del tratamiento lo que se hace ya dependerá de la gravedad de la situación. En el caso de pironefritis de repetición, infecciones de riñón que se repiten o que persisten mucho en el tiempo, hay que hacer ya estudios adicionales como los que hemos comentado antes para determinar si hay algún defecto anatómico o las estructuras de las vías urinarias o reflujos o algún tipo de problema que implique que haya que hacer una intervención quirúrgica. ¿Cuánto dura el tratamiento de la pironefritis? Normalmente los tratamientos en la pironefritis aguda duran entre 7 y 14 días dependiendo de las circunstancias. En el caso de que sea una situación grave que se tenga que ingresar al paciente puede durar más tiempo porque se empezará con antibióticos intravenosos y después se pasa ya a la vía oral y esto se puede prolongar más tiempo. Esto es hablando en términos generales, pero en situaciones de pironefritis crónicas o que sean de repetición también dependerá de las circunstancias y a veces hay casos en los que esto se puede prolongar o porque se haya puesto un antibiótico y resulta que el germen sea resistente a este antibiótico y entonces no ha sido lo suficientemente efectivo y hay que prolongar con otro antibiótico. El tratamiento o también en casos más severos de repetición, que hay infecciones que se prolongan mucho tiempo en el riñón, a veces se hacen tratamientos con antibióticos a niveles más bajos y esto puede durar incluso meses, o sea que dependerá un poco de las circunstancias. Después tenemos el caso de los abscesos que aquí habrá que hacer una intervención quirúrgica, dar tratamientos antibióticos y se puede complicar también el tratamiento antibiótico y puede durar más tiempo. ¿Cómo prevenir las infecciones renales, las piolonefritis? En realidad consiste en prevenir las infecciones urinarias en general, es de sentido común, porque son las que se complicarán después con una infección renal. ¿Cómo se hace esto? Pues con una hidratación adecuada, es decir, beber agua suficiente como para que limpie las vías urinarias, también la buena higiene personal, esto es de sentido común, por ejemplo es limpiarse de adelante hacia atrás para evitar arrastrar después de ir al baño los gérmenes que puedan haber de la zona perianal hacia la zona de la uretra y así evitar que esto se pueda infectar, también el orinar después de tener relaciones, también para arrastrar los gérmenes que pudieran haber entrado, también evitar productos irritantes sobre la zona genital por el inicio de la uretra para evitar que se predispongan a estas infecciones, también que la ropa que se utiliza no sea muy ajustada y que la ropa íntima sea de algodón y que la zona esté seca, también evitar en la medida de lo posible el estreñimiento, comiendo una dieta que sea rica en fibras, también si tienes síntomas de infección urinaria, pues lo lógico es tratarlas lo antes posible para evitar que esto se pueda complicar, que ya hemos dicho que muchas veces era una complicación de una infección urinaria, cistitis o uretritis, después ya si tienes alguna enfermedad, por ejemplo diabetes, pues tenerla bien controlada, si consumes bebidas alcohólicas con frecuencia, pues intentar esto reducirlo lo máximo posible, si tienes algún tipo de enfermedad en el riñón o las vías urinarias o algún defecto anatómico, pues esto habrá que seguir los controles correspondientes y si es necesario, pues a veces habrá que hacer cirugía, pero seguir los controles y después si llevas catéteres, lo que habrá que hacer es controlarlos de forma adecuada o revisarlos o cambiarlos cuando se tenga que cambiar, es decir, esto hay que tenerlo bajo control, los catéteres son estos tubos que se ponen por las vías urinarias. Te dejo aquí un vídeo sobre plantas medicinales que son útiles para prevenir infecciones urinarias y otros vídeos de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.